Una vez que veas esto, y esto, sabrás que Dios realmente separó el Mar Rojo. Profesores de la Universidad de Arizona han confirmado recientemente, mediante el uso de radiocarbono, que la historia de Moisés dividiendo el Mar Rojo podría no ser inverosímil según algunos críticos saculares sobre este tema, pero si eso no fuera prueba suficiente para algunos, mira lo que encontraron en el fondo del Mar Rojo. Ahora, en caso de que no haya hecho clic en tu mente, porque este es un descubrimiento tan grande y masivo, antes, déjame refrescarte la memoria sobre esto. Dios le habló a Moisés a través de la zarza ardiente, y él le dijo que fuera a Egipto, y le dijera a aquel faraón terco y obstinado de aquel tiempo, para que dejara ir a mi pueblo. Pero faraón no quiso escuchar, y por eso Dios tuvo que enviar 10 distintas maldiciones, tan grandes, que solo Dios podía lograr eso, para hacer que el faraón lo escuchara. Eventualmente el faraón obedeció la voz del Señor, y él dejó ir al pueblo de Israel, pero solo por un periodo de tiempo. La verdad de su palabra, que es la Biblia, dice que faraón volvió a endurecer su corazón, cambió de opinión, y envió una flota de lo que se estima que fueron más de 250.000 egipcios, ellos con caballos y carruajes, tras el pueblo de Israel que iban a pie. Te puedes imaginar el miedo que el pueblo de Israel debió detener en ese momento, cuando se encontraron acorralados, y frente de ellos estaba este gran cuerpo de océano. Pero Dios nunca deja a su pueblo tambaleándose. Le dijo a Moisés que extendiera su mano sobre el Mar Rojo, y se abrirían dos de forma extraordinaria. Y eso es exactamente lo que pasó. Milagrosamente, galones y galones de agua comenzaron a acumularse en estos dos grandes muros a ambos lados, y había un camino claro para que el pueblo de Israel cruzara con seguridad al otro lado. Ahora, hagamos una pausa por un minuto, porque quiero mostrarles una simulación en 3D, de cómo se ve el fondo del mar mediante el estudio de la topografía, desde la playa Nueva en Egipto, hasta camino a Arabia Saudita, donde vamos a encontrar el monte Sinaí. Puedes ver cómo casi parece que hay un puente de tierra debajo del agua. Este puente de tierra, esta formación natural, fue encontrada a 33 metros debajo del agua, y la evidencia sugeriría que es lo suficientemente ancho, como para que quepan 2 millones de israelitas, mientras hacían el viaje al otro lado. Pero lo que encontraron en este puente de tierra, te va a volar la mente, y te dejará boquiabierto. Sabemos que los egipcios, incluso tenían la audacia de seguir a los israelitas por el mar dividido, y la verdad de su palabra en realidad registra esto. Dice que sus carrozas, las ruedas de los carros, comenzaron a salirse, como está registrado en Éxodo 14.25, algunas traducciones dicen incluso que las ruedas de estas carrozas se desprendían, por lo que se hizo muy difícil para los egipcios conducir los carros. Te puedes imaginar a los israelitas, aterrorizados, creyendo que volverán a ser capturados por el faraón. Pero Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le dijo a Moisés que volviera a levantar sus manos sobre el mar. Moisés obedeció, y tan pronto como Moisés lo hizo, este gigantesco mar barrió a todos los egipcios, por lo que no quedó ni uno de pie. Así que toma todo eso en mente, y dime ahora mismo, si escaneamos el fondo marino del mar rojo, ¿qué es lo que esperaríamos encontrar? Esperaríamos encontrar gran cantidad de ruedas de carruajes, ¿no es cierto? Miremos esta imagen que fue encontrada en ese puente de tierra debajo del mar, y me dirás cómo se ve esta formación de coral. Se parece a una rueda de carruaje. Pero escuchen esto, cuando los investigadores bajaron en buzos, en detectores de metal, encontraron patrones circulares, que eran consistentes con la forma exacta que esperarías encontrar en una rueda de carruaje. Ahora incluso si el ateo más grande de la tierra ve esto, tendría que admitir que es una evidencia bastante fuerte. Durante muchos años, el popular destino turístico del monte Sinaí estaba en el Sharm el Sheikh en Egipto. Ahí es donde todos siempre van. Es donde todos creen que es el lugar. Pero luego de nueva evidencia que te voy a mostrar en este vídeo, y mientras escuchamos lo que los sauditas han dicho por muchos años, las evidencias muestran un hecho insólito sobre el lugar. Evidencia del monte Sinaí, que arqueólogos afirman haber encontrado. Sabemos que Moisés después de escribir las leyes de Dios en el libro de pacto, estableció un altar para holocaustos, pues aquí está un antiguo altar hecho de piedras sin cortar, tal como lo especificó el señor. Y cuando fue desenterrado años antes, encontraron restos de muchos animales. También sabemos que porque los israelitas fueron desobedientes, 3.000 personas fueron abatidas. Y algunos realmente creen que estas lápidas aquí podrían ser las piedras grises, y las lápidas de los que adoraban al becerro de oro. Si miras aquí puedes ver lo que parecen ser morteros, que están todo el camino alrededor del monte Sinaí. Y se ha especulado que podrían ser estos los morteros que se usaban para moler todos los días. Y justo aquí dentro de la zona arqueológica, vemos tallas en la roca, de lo que claramente es adoración de ídolos de becerro. Pero no solo se ha registrado la adoración de ídolos, también se han encontrado menorás hebreas antiguas, encontradas en las rocas alrededor de este Sinaí. Que nuevamente es más evidencia posible de que los israelitas estaban aquí, y que esto es de hecho el verdadero monte Sinaí. Pero lo preocupante de esto, es que menorás talladas en esta zona, han sido borradas, y no sabemos las razones por las que la gente está tratando de deshacerse de estas evidencias. Ahora, según José fue el historiador judío, dijo que la peña de Oreb era tan grande, que no se podía mover. Y esta roca que podemos ver, se estima que es entre 40 y 60 pies de altura. Y dentro de la roca hay un liso con surcos que muestran claramente, algún tipo de erosión hídrica, que es una especie extraña de tipo de piedra encontrada en medio del desierto en Arabia Saudita, y no encontrada nada de eso en Egipto. Pero lo más interesante de toda esta roca, es que se encuentra al pie de este monte Sinaí que estiman es el auténtico. Si recordamos lo que es Oreb, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, empezaron a ponerse muy sedientos, y empezaron a quejarse a Moisés. Números capítulo 20 del versículo 12 en adelante, nos dice la verdad de su palabra. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto, cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. Notamos que inmediatamente estaban en contra de sus líderes, los culparon por la falta de agua. Y Moisés y Aarón salieron de la presencia de la congregación a la puerta del tabernáculo de la congregación, y se apostraron sobre sus rostros, y la gloria del Señor les apareció. Y el Señor habló a Moisés diciendo, toma tu vara y congrega al pueblo, tú y tu hermano Aarón. El versículo 8 nos dice, Y háblale a la roca ante los ojos de ellos, y dará su agua, y les darás agua de la roca, y les dará a ellos y a sus animales de beber. Ahora Dios dijo, Moisés, tú simplemente llega al lado de esa roca, y háblale, y yo haré que produzca agua. Pero el versículo 11 nos dice que alzó Moisés su mano, y golpeó la peña con su vara dos veces. ¿Qué le dijo Dios quisiera? Le dijo que hablara, Pero él está pegándole dos veces a la roca. Y por cierto, Dios no hizo que toda la congregación pagara por el pecado de Moisés. Entonces salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el Señor dijo a Moisés y Aarón, Por cuanto no creísteis en mí para santificarme. Esta es la misma palabra en la Septuaginta. Como haguiazo, nos dice que no creyeron en él para que sea reverenciado, para que sea honrado, glorificado, apartado, ser obedecido, debido a que no hicieron eso, a los ojos de los hijos de Israel. No metieron a esta congregación en la tierra que les ha dado. Moisés nunca entró a la tierra prometida. Al hablarle a la roca glorificaría a Dios. Pero Moisés pensó otra cosa a su manera. Él estaba robándole la gloria a Dios. Él estaba desobedeciendo el mandato de Dios. No estaba reverenciando al Señor. Dice en el versículo 12 que él no santificó a Dios. Él no le dio reverencia. No le dio la gloria. La gloria debida a su nombre por su incredulidad, su desobediencia, santificar el nombre de Dios, creer lo que él dice, de tal manera que obedezcamos lo que él nos dice. Santificar su nombre significa apartarlo, exaltarlo, glorificarlo, honrarlo. santificamos su nombre cuando creemos que él es, cuando creemos que él es quien es, cuando estamos totalmente comprometidos con su presencia, y cuando obedecemos su palabra. Y por eso creo que lo más importante que nos manda la Biblia es obedecer a Dios y santificarlo de esa forma. Es importante los descubrimientos arqueológicos, pero la fe jamás vendrá por ver todo eso. El mundo no va a creer por evidencias, sino que Dios nos mandó que prediquemos el Evangelio para salvación de muchos. La ciencia seguirá logrando más descubrimientos bíblicos, pero eso jamás hará que alguien crea más o menos en Dios, sino que solo nos hace recordar lo maravilloso que es Dios. En lograr todo eso con el fin de obedecerlo, de honrarlo, de santificarlo. Crisóstomo dijo que la palabra santificar es igual a doxasien, que significa honrarlo, glorificarlo. Orígenes dijo que es igual a juzo, que significa exaltarlo, levantarlo en alto. Otros eruditos bíblicos dijeron que es igual a eulogien, que significa bendecirlo, alabarlo. ¿Entiendes el concepto de todo esto? Dios hizo todo lo que hizo para santificar su nombre, ver su nombre como todo lo que él es, y no hablarle a Dios en conceptos tan bajos, como lo hacen en el día de hoy. Por eso vivamos en obediencia a la verdad de su palabra, cada día de nuestras vidas, hasta el día de su próxima venida. Si este vídeo te ha edificado, compártelo con otras almas que necesitan ser edificadas. Gracias por ser parte de la verdad de su palabra. Te esperamos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!